Hola amigos culés, bienvenidos a la noticia de el 10 del Barça, soy Titi Cule. Hoy la noticia es Ansu Fati, nuestro canterano estrella y el nuevo 10 del Barça parece que en breve estará disponible. Hoy ha habido una cumbre médica donde se ha abordado la recuperación del joven delantero entre los médicos del Barça y el doctor portugués José Carlos Noroña, donde se ha corroborado que la evolución de la Sudrana va por buen camino. Aunque para el partido del próximo lunes contra el Granada en el Camp Nou, está descartado parece que o bien contra el Cádiz el siguiente jueves o el Levante en el siguiente partido podría gozar de algunos minutos. Después de más de un año lesionado parece que la luz se ve al final del túnel. Y todos estamos deseando ver al nuevo 10 del Barça acoger por el Camp Nou y celebrar sus primeros goles. Todos estamos viendo imágenes de los entrenamientos donde se ve a Ansu en plena forma marcando goles espectaculares como estos. También hemos conocido que su representante Jorge Méndez ha estado en Barcelona para hablar con el canterano del Barça y los padres de este sobre el tema de su renovación. Tanto el padre como Ansu han expresado a su representante que el negocio con el Barça como su máxima y por el momento única prioridad, ya que están muy contentos con la aporta y el apoyo que le está brindando. La entrega del número 10 ha sido algo que ha supuesto una motivación especial tanto para el jugador como para su padre, por lo que no descartamos que hayan dos muy buenas noticias pronto. El regreso a los campos de Ansu y la renovación de la estrella culé. Bueno amigos, esto es todo. Gracias por ver el video. Si os ha gustado, darle like, suscríbete y recuerda, dale a la campanita para no perderte las noticias del mejor equipo del mundo. También puedes seguirnos en el resto de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos pronto.